Se ahorran a la isla hasta ahí hasta Santana del Ponte. ¿Cuántos minutos? No, porque funciona solo, pero unos 20 minutos más. Aquí algo viene de que lo hubiera apagado, de que lo hubiera apagado. ¿Te imaginas la pinche? Sí, verdad. Y no nomás a los de la roncha, a mucha gente. A mucha gente que va de aquí. Me regala. Porque tienen que ahorrar hasta la leche león. No es fácil. ... Gracias por ver el video.